El Instituto de Seguridad Social del Centro de Estudios le da la bienvenida. Evica es el espacio virtual de capacitación institucional interna y externa. A través de él, se puede acceder a capacitaciones, cursos e información en general sobre la formación que brindamos. A continuación, detallaremos los pasos a seguir para acceder a este espacio virtual. En primer lugar, debe ingresar a www.bps.gov.uy y luego a todos los servicios en línea. Una vez allí, debe ingresar su usuario, cédula de identidad sin puntos millones y la contraseña de servicios en línea. Si no la recuerda, puede seleccionar el link que se encuentra a la derecha del campo correspondiente. Olvidé mi contraseña. Una vez ingresados estos datos y presionando ingresar, se accede a la pantalla de servicios en línea. Desde allí, debe seleccionar el botón Ver todos los servicios en línea. Y dentro de la categoría Capacitación, se encuentra el acceso a la plataforma. Nuevamente, deberá ingresar su cédula y la contraseña de servicios en línea para acceder a los espacios habilitados para su usuario. El Instituto de Seguridad Social y el Centro de Estudios agradece su atención.